Señor Ministro de Cultura, señor Secretario de la República Argentina, señor Presidente del Banco Santander, señor Director de esta Biblioteca Nacional, distinguidos colegas, señoras y señores. No es en grillos ni en cadenas en lo que usted penará, sino en una soledad y un silencio tan profundo que parece que en el mundo es el único que está. Son versos del Martín Fierro, líneas secas, viriles, forjadas como herraduras. Hablan de la soledad del gaucho, de su alma de horizonte y del rítmico cabalgar del potro que otorga su pauta a la guitarra. Las elijo este día porque además de sintetizar una forma del ser argentino y la sensibilidad personal de José Hernández evocan la soledad de una lengua si no llega a quienes la reconocen, la multiplican y le otorgan existencia renovada. Joven y madura, la República Argentina ha manifestado sus pesares y alegrías, sus proyectos y esperanzas en el idioma que nos congrega esta mañana. El establecimiento del portal argentino de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes nos da la aventurosa oportunidad de recordar la aventura que hombres y mujeres de esta tierra han llevado a cabo para hacer del lenguaje un arma de liberación o un lazo de fraternidad. Un texto político de Juan Bautista Alberdi es tan importante para el país como los poemas que Olga Orozco dedica a la memoria de su gata Berenice. Un muchacho llamado Roberto Arlt, al igual que otros hijos de inmigrantes, hace de su vida una novela de aventuras y escribe un libro cuya potencia nace desde el título El Juguete Rabioso. Un físico que cambia su profesión de verdades absolutas por la más incierta y solitaria de escritor, toma la marcha de la valle y hace un poema épico que leemos como una novela. Sobre héroes y tumbas, parece un resumen de la historia argentina y de los países latinoamericanos que han luchado por suprimir el lenguaje de las armas y hacer más vigoroso el de las letras. El hecho de que la literatura argentina suba al encuentro de las estrellas y regrese de manera inmediata a mayor número de lectores, constituye una oportunidad invaluable para agradecer uno de los más intensos patrimonios verbales de la humanidad. Gracias demos a esta tierra por quienes desde Santos Vega hasta Ricardo Guiraldez nos han enseñado a mirar el paisaje dentro de cada uno de nosotros. Gracias a José de San Martín y a Bartolomé Mitre, generales que supieron dignificar con acciones y palabras la calidad del héroe. Gracias a Esteban Echeverría y Alejandra Pizarnik por defender la luminosa vocación del desdichado. Gracias al mayor de los cronopios por montarnos en su globo y enseñarnos sus más de 80 mundos. Gracias a Borges, planeta de seis letras que no hemos terminado de explorar. Gracias, en fin, a todos los argentinos, hombres y mujeres de palabra que han contribuido a hacer más caudaloso este río que constituye nuestra mejor garantía para la memoria y la libertad. Aplausos